¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Muy bien? Mi nombre es Gisela y comencemos con el video Bueno gente, hoy les tengo algo distinto Hoy les tengo un unboxing, yo soy revendedora de Violeta Y vamos a ver un unboxing de la campaña 15 Que era la campaña aniversario, acá tengo La verdad, vendí bastante bien, me encantó Así que acá tengo la cajita Así que la vamos a abrir juntos Así que nada, vamos a ver qué es lo que me pidieron Automáticos, a mi fanático Abro la caja y seguimos, para que vean que yo no la abrí todavía Bueno, acá ya tengo la cajita abierta Así que vamos a ver qué es lo que me pidieron Bueno, acá me viene la palita, la factura Y para saber, este, todo por parte la verdad Que me llegó todo, menos un avión Que bueno, lamentablemente no estaba disponible Así que bueno, nada, pero después me llegó todo Así que, y también vamos a ver al final El kit de inicio que me dieron Porque bueno, es mi primer pedido Mi primer todo, así que Vamos a ver el kit de inicio Que me dieron, pero vamos a verlo al final del video Bueno, empecemos No sé si está por lo más lento que son los tuppers Así que nada, me pidieron este tupper Es un set hermético En color Bueno, no tiene color Me pidieron esto Así, es así La verdad Me dijeron que son muy buenos Los tuppers de violeta Ok, nada Tengo varios tuppers Después me pidieron un exprimidor también En color verde Vamos a ver si está abierto Es justo Está abierto, así que Vamos a abrir Acá la tapita del exprimidor Y el vasito Entonces colocas Ay, miren Tienen para enganchar acá ¿Ven? Tienen para enganchar Así que eso se engancha Y acá también tiene para enganchar Se engancha Esprimimos la naranja Y sale Perfecto Me encantó Después Me pidieron Este set Es un molde De las papitas De cara Así que nada Así es el molde Y acá vienen Las formitas de la cara Para hacer Vienen de corazón Malas Y felices Me encanta Después Por último Así que tienen que ver Tupper Es un Dosificador De detergente Así Está la tapita Acá ponen la esponja Acá ponés el ¿Cómo se llama este? Ay, no me sale ahora ¿Lo qué? Ah, la virulana Ahí está La virulana Sí, viene en este color De este me encargaron dos Pero el otro Ya Bueno, nada No lo voy a mostrar Porque tengo nada De este tenía dos Bueno, ahora sí Seguimos por las cosas chiquitas Dos esmaltes Este es en el color ¿Dónde dice color esto? Acá Rosa radiante Sí Sí, chicos No me enfocas Bueno Rosa radiante Y Gris nórdico Yo pensé que iban a ser más grande Sí Pero no Después también De la línea Yuu Me pidieron Un fijador De maquillaje En spray En 30ml Chiquitín Chiquitín O sea Me imaginaba Más grande Mecliña Avena Tenemos una leche De limpieza Y desmaquillante De rostro Y ojos Es así Viene con esto Así que está muy bueno esto Porque siempre las que vi yo Son en tapita Así que la verdad que Me encanta Es de 150ml Sí Eso sí Así Sigamos Después de My Essence My Essence My Essence Como se diga Tengo El 3 en 1 De crema Para cuerpo Sí Nutre Humecta Y repara Es así Es tan grande Y tiene Cuánto tiene No encuentro nada 400 gramos Dicen Es grande Bastante grande Bien Y después Bueno Ya me quedan cosas Muy pequeñas Pero muy pequeñas Tengo Una crema De atlante Efecto mate De 70 gramos De pomelo natural Esta la uso yo Y me encanta Es muy buena Para la gente Que tiene piel Mixa o grasa Es perfecto Después Tengo De la línea Skalong La de Sting Tengo Un Esmalte en gel Para uñas Metálico En color Intensity 01 Si Vamos a abrir Tengo permiso De abrirlo Porque es para Desde mi hermana Así que Es así Es rojo Metálico Me encanta Estos esmaltes A mi me encantan Porque yo los he usado Ahora son muy buenos Y después Y después de la misma Línea SK Tengo un Thermosper Protector térmico Integral 130 mililitros Es para la gente Que usa Usa planchitos Secadores Sobre todo eso La verdad Que es muy bueno Yo lo uso También cuando Me plancho el pelo Como ver No lo necesito Yo tengo el pelo Lácido Pero lo he usado Así que Muy bueno Después Tengo De la línea AH O como se diga Tengo Una En tratamiento Doble acción De con ácido Hialurónico Que es Antiarrugas Miren Así La cajita Así Así Bien Y después Tenemos Un labial Que es un Tratamiento Para labios Doble acción Yo este Lo tenía Y me encantó Si Mira Si La verdad Que me encantan De Antiarrugas Y Regenerador Y Un Antioxidante Y Iluminador Si Voy a ver Si lo puedo abrir Sin dañar La caja Porque como no es mío Es un pedido Son así Les voy a mostrar De este nada más Tiene sellado Como verán Y sellado Así que nada Lo vamos a guardar acá Me dijeron que está muy bueno Que es muy bueno Me sirve así que nada Es naranja y rojo Tengo dos De clear face Tengo una espuma de limpieza facial La verdad que me gusta Después tengo otro esmalte Que es un Toad Coas para uñas Que es un super brillo Y un secado rápido De la línea Protex Si Es así Transparente Porque es Para secar El esmalte Así que la verdad A mí me gustan estos Más que nada Yo usaba el que es Este En tratamiento Para fortalecer Las uñas Encantaba Y después Tengo Un Corrector En el tono Beige Medio Cosas así Chiquito No pobre Porque no es mío Así que Después Me mandaron La línea SK Slum También Me mandaron Un labial Mate De larga duración De violeta Apasionado Así que Eso sí No lo voy a abrir Porque no es mío Tampoco Así que nada De este me pidieron Otro Que es este Que es color malva Más este Más tirando Un bordado Rojo Pero bueno Ese es el que No estaba disponible Así que nada Bueno Después me estuvieron Mandando dos muestras ¿Sí? De la Anthology Y después Otro Que es de Candy Horse Y Gamers Que son los Uñas infantiles ¿Sí? Me mandaron muestras Así que nada Vamos a oler una Vamos a oler La de Nene Ay me encanta Se lo voy a hacer Probar a oler A una amiga A ver si le gusta Para el hijo A ver el de Nena Yo tengo I have varones Así que nada El de Nena Safari El de hombre El de chico Mejor dicho El Gamers Así que nada Después bueno Ya Vamos a dejar Por último El kit de inicio Así que lo voy a dejar Para acá Para que quede Último Bueno Después estuve Encargando Bolsitas medianas Y bolsitas chiquitas ¿Sí? Bueno Después de folletería Vamos a ver Que vino De folletería Vino un Soy revendedora De violeta Bueno Otro Soy revendedora De violeta Para que uno Ponga el número Y la contacten Así de nada Después un Equipo de selección Que es para sumar Chicas A otro equipo Una academia De violeta El armato Look De violeta Y después Otro Revendedora Independiente Para que me llamen Así Acá Para iniciar Chicas Y después Solería y amor La esencia De nuestra navidad Bueno Esta es de navidad Así que después Vemos Después me trajeron Otro folleto De la línea Que estamos vigente Ahora Que es de la campaña 16 Que es la que viene Mundial Así que nada Hay ofertas Mundial Todo eso Así que nada Esa es la que está vigente Y después me trajeron El folleto De navidad Así que nada Vamos a ver Y el buenas noticias Así que vamos a ver Que hay en el Buenas noticias Ay me encanta Un glitter Hay un glitter Para el cuerpo Así que este Seguramente me lo encargue Para mí Ahora que viene el verano Me encanta Y después ¿Qué más? Bueno Nada más Vamos a ver algo Del folleto Que llame la atención Así que nada Ay miren Salieron nuevos sabores De De los hidratantes De labios Vamos a ver Que hay de bueno Me encanta Volvieron estas cremas Que son para el cuerpo Para la celulitis Para las fronterías Todo eso Me encanta Porque ya Hace varios catálogos Hace varios catálogos Hice la primera Que está vendiendo Pero yo Comando Yo compraba Violeta No No estaban viniendo Así que Qué bueno que hayan vuelto Porque me encanta Bueno nada más Nada nuevo De contratapa Tenemos una oferta Que es una ampolla De pelo Así que Y bueno Por la cajita No tengo nada Así que nada La dejamos ahí Otras Y vamos con El kit de inicio De revendedora Me mandaron Una crema Humecta Nutritiva Para manos De pepitas De uva Si Vamos a oler Me encanta Esa seguramente La dije Para un sorteo De navidad O algo de eso Bueno Después me mandaron Un catálogo Que tiene De maquillaje Y todo Me encanta Que nada Pollo Que lo voy a dejar Acá Si no me olvido Quien es lo que saqué Después me mandaron Un test De diagnóstico De piel Ah Son varios Tests Que te dice Que es lo que Tenés que usar Y todo Se usa acá Se recorta acá Así que la verdad Que me encanta Bueno De este lado Tenemos las femeninas Y de este lado Las masculinas Hay al revés Ahí Por ejemplo Si a ustedes Le gusta Lo que es Este Vamos con el nombre Que es más fácil Si le gusta Más que nada Lo amaderado Que tiene que ver Con la madera Tenemos Ven Buscan acá Que haga Amaderado O madera Y estos son Los perfumes Si Ay Por qué no gira Ahí está Tiene estos perfumes Y estos desodorantes Así que nada Perfecto Y después Bueno Tenemos Una agenda Revendedora Ay Me encanta Tiene el calendario 2022 Y 2023 Me encanta Chicos Está muy buena En la agenda Estamos para Poner los pedidos Igual vienen Muy poquitas hojas Muy finitas Para mi gusto Y después Por último Bueno Me dieron Un bolsito Acá tengo Una bolsita De compras Que me dieron Bastante grande Después tengo Un sobre Que vi Que he visto Videos de unboxing Donde Varias De las chicas Cuando hacen pedido Y les pagan Nos ponen acá Y de acá Van sacando Así que seguramente Haga eso Y la ganancia Con la que hay para mi Y todos los demás Los productos Los pongo acá Pero bueno Ya veremos Después Tengo Una libretita De pedidos Ay me gusta Ay me encanta Para poner Al cliente Todo el nombre Todo Así que Muy bueno Eso se lo voy a abrir En la bolsita Y después Tengo Un set De mostrador De fragancias Así que Vamos a abrir Qué onda A ver Ay me encanta 1, 2, 3, 4, 5 5 de hombres Y 5 de mujeres Ay Hay uno Que viene Con mucho olor A hombre A hombre Un perfume Muy rico Me encanta Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Bueno a ver Bueno después me queda Una bolsa grande De veneta Así que nada Esto es todo Por el video De hoy Así que nos vemos En el próximo video Y en el próximo Unboxing Les mando un besito Y nos vemos En el próximo video Chau chis